Siete ejes para un programa económico el que plantea el Partido Socialista de Melilla para cambiar el panorama industrial de la ciudad. Además de mejorar la frontera de Benyensar, desde el PSOE proponen establecer Melilla como zona franca y promover conexiones empresariales con Argelia, Túnez y Marruecos. También aseguran que impulsarán una alianza de ciudades portuarias mediterráneas. El objetivo del programa económico del Partido Socialista es hacer saber al mundo que Melilla existe. Nuestro sexto eje lo hemos denominado abrir Melilla al mundo y atraer al mundo a Melilla. No basta con tener buenas condiciones, no basta con tener buenas instituciones. Tenemos que hacer saber al mundo que existen en Melilla. Un empresario de Corea no sabe que existe Melilla y por supuesto no sabe cuáles son nuestras condiciones ni los cambios que ahora vamos a introducir. Otra de las medidas del programa económico del Partido Socialista es la de mejorar la estrategia de contratación pública para que todas las empresas de la ciudad puedan trabajar con la ciudad autónoma. Además proponen desde el PSOE fabricar en la ciudad productos que se puedan comercializar en Marruecos. Dicen que con el actual programa del Partido Popular de Juan José Inbroda, Melilla está estancada en el modelo económico de los años 50. En resumen, el PP está anclado en ideas y en planteamientos de los años 50. Son planteamientos obsoletos, superados, que no tienen ni cabida ni futuro en nuestra ciudad. Desde el PSOE queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo a la forma de entender la economía local y hacer de Melilla una ciudad de negocios. Una ciudad que cree empleo de calidad y que genere riqueza para todos. Finalmente desde el PSOE piden acabar con la excepcionalidad de Melilla y ofrecer la ciudad como plataforma para la exportación de productos.